¿Qué tal amigos de Cholos por Azteca? El día de hoy, seguimos con nuestras travesuras y les vamos a presentar el Top 10. Solo para caballeros, el Top 10 de las mujeres más hermosas en el estadio. Van a ser 10 y ustedes nos van a decir si tenemos buen ojo o no. Así es que, vámonos a verlas. Chicas, calientes. La gente te calificó como el número 10. ¿Qué opinas a eso? Ay, pues muchísimas gracias. Un besote. ¿Cómo crees? La gente te calificó con el número 9. 9. Ah, no, pues está muy bien. ¿Qué opinas a eso? Perfecto. Para mí, gustos para todos. Así que, muchas gracias. ¿Cómo crees? La gente te calificó con el número 8. Está muy bien. Vamos, Cholos. ¿Qué opinas del número 8 dentro de 10 mujeres hermosas? Pues, Cholos, la nota número 8. Seguimos en el Top 10 de las mujeres más hermosas. La gente te calificó con el número 7. ¿Qué opinas a eso? Un 8. No, un 10. Yo merezco un 10. Merece un 10. Así es que la gente, gente calificó mal a esta hermosa mujer. Así es que quería un 10. Bueno, amigos, seguimos calificando a las mujeres hermosas que nuestro público te dio el número 6. 6. ¿Por qué? De las mujeres, de las 10 mujeres más hermosas. ¿Tú eres el número 6? ¿Por qué? Dime, ¿qué opinas a eso? Pues, que soy el número 6. ¿Pero por qué el número 6? ¿Qué número deseas? El 1. ¡Desea el número 1, señores! La gente está calificando mal a estas mujeres hermosas, pero bueno, quiere el número 1. El número 5, calificación. La verdad, se respeta y soy muy agradecida que me tomen en cuenta entre las 10 chicas más guapas. Muchas gracias. Sonriente, como tiene que ser, la sonrisa natural, ¿verdad? Claro que sí. Les mando un saludote a todos los amigos que nos ven por la televisión. Un besote de su amiga Jennifer. Amigos, estamos con la chica número 4, la belleza. No puede faltar. ¿Qué opinas a eso? Bueno, realmente estoy muy feliz, muy contenta. Creo que un número 4 es bienvenido, pero realmente me motiva a seguir entrenando, seguir alimentándome de una mejor manera para llegar a ser el número 1. Amigos, tenemos a la número 3, a la belleza número 3 del estadio. ¿Qué opinas a eso, hermosura? No, yo quería el 1. ¿Te mereces el 1? Sí. Esa miradita sexy dice que sí. ¿Se lo damos o no se lo damos, caballeros? Amigos, nos estamos acercando al número principal. Tenemos a la número 2, señores. Hola, la número 2. ¿Qué opinas a eso? Bueno, muy contenta de que me tomen en cuenta y sin palabras. Amigos, llegamos a la número 1, la belleza número 1. ¿Cómo te sientes de que la gente te haya calificado como la belleza número 1 del estadio? Estoy sorprendida, no me lo esperaba, la verdad, pero me da mucha emoción. Qué bueno, sirvió el ejercicio. Claro que sirvió el ejercicio, señores. Se las voy a dejar para que ustedes la disfruten. Adelante, mi chica. Bueno, amigos, con esta vez y esa es la número 1. Me despido. Nos vemos en la próxima edición de Cholos por Azteca. No se lo pierdan, está bastante buenísimo. Bye.